Sara Tisdale Vendrán lluvias suaves Vendrán lluvias suaves y olor a tierra mojada Y volondrinas rolando con su chispeante sonido Y ranas en los estanques cantando en la noche Y cirolos silvestres de trémula blancura Los petirrojos vestirán su plumoso fuego Silbando sus caprichos sobre el cercado Y nadie sabrá de la guerra A nadie preocupará cuando el fin haya acabado A nadie le importaría, ni al pájaro, ni al árbol Si toda la humanidad pereciera Y la propia primavera Cuando despertara al alba Apenas se daría cuenta De nuestra partida A nadie le importaría, ni al árbol